Uh yeah yeah yeah, uh yeah 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 Dicen que la nena no significa presión, competencia Y ahora te lo canto pa' ti, pa' que des cuenta de cantando que China es la mejor Yes man, rule, master, baila mi reggaeton con palomino, master Cuando escuche mi canción, yes man, rule, master, baila mi reggaeton Check it out yo, baby, check it out yo Persigue mi estilo, chica atrevida, repite mi canción pa' que sepas la que hay Mi música produce una gran conmoción, guay, un trincatino competición Ay que yo vengo cantando pa' todo aquel que disfrute el reggae Pues un estilo que estoy implantando porque a todo oyente lo incitamos ver Ya lo reggae, así que mera a ver lo que hace, busca la manera de poder tumbarme Yo llegué, así que mera a ver lo que hace, busca la manera de poder tumbarme Mi competencia pide clemencia, cuando se enteran que la China llegó a la escena Yo se lo tiro lírica con inteligencia, que homicidio esa va a ser tu sentencia Mi contrincante que no se espante, pa' que se enteren que la nena todo lo espalte De donde soy, de la tierra, de gigante, así grande a mi no pueden intimidarme Y esta es la lucha que yo hago tuya, tiro la mía pa' que después tires la tuya A ver si apagas a la China y se lo disfrutan, todo te mande sin clemencia hacia la tumba Mis enemigos van bajo tierra, pa' que se enteren que se respeta Yo solo tiro lírica con inteligencia, homicidio esa será tu sentencia Ay que yo vengo cantando pa' todo aquel que disfrute el reggae Yo soy mi estilo que estoy implantando, porque a todo oyente lo hicitamos ver Yes, man, run, mazi, baila mi reggaeton, con follow me nomás Y cuando escuchen mi canción, yes, man, run, mazi, baila mi reggaeton Check it out, baby, check it, check it out, yo Competencia, no hay paciencia, enemigos atrevidos, una sentencia Muerte para que quiera quitar mi licencia, eso no es una amenaza, es una advertencia Ha llegado la y al principio, hecha pa' atrás, ah, todo el reggae, mazi, comien Cien a bailar, ah, traté de tirarme, yo no sé por qué Baila en la pista y no se puede contener, yes, man, run, mazi Baila mi reggaeton, con follow me nomás Y cuando escuchen mi canción, tu voy a ir a la pista cuando canse mi reggae Check it out, baila la pista, pa' que peyes a mover